Muchísimas gracias, Katherine. Bueno, pues vamos a enlazarnos vía telefónica con nuestro compañero Eric Briones, nuestro amigo de Alto Calibre, porque pues hay información importante de las últimas horas. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto. La noche de este miércoles, al igual que todo el teleauditorio. Pues así es, como ya lo comentas, hace unos escasos 20 minutos se registró un accidente vehicular al sur de la ciudad, específicamente en la entrada de una plaza comercial llamada Plaza Sendero Sur, aquí ubicada sobre el cruce del Boulevard Antonio Cárdenas y el Boulevard Emilio Ariste de la Maza, en el que pues una mujer que venía a bordo de sus hijos, que pretendió intentar ingresar a esta plaza, pues tomó una curva para ingresar a la plaza por el lado de Emilio Ariste de la Maza, a exceso de velocidad, terminó subiéndose al camillón que divide los carriles y terminó estudiándose con una palmera que se encuentra aquí en el lugar. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas de consideración, sin embargo la conductora fue llevada por sus propios medios a que recibiera atención médica prehospitalaria a un hospital aquí de la calidad, mientras que su hijo mayor se encuentra aquí para responder por el percance. Aquí ya se encuentran tomando conocimiento las autoridades municipales, cabe destacar que una ambulancia de los paramédicos de la humanitaria Cruz Roja acudió al lugar, sin embargo pues el joven negó la atención médica debido a que él no resultó con lesiones, y únicamente pues tomó el conocimiento del accidente. Ya por la tarde de este miércoles también alrededor de las cinco de la tarde, se registró una movilización también por parte de los paramédicos de la humanitaria Cruz Roja al centro de la ciudad, específicamente al mercado Nuevo Saltillo que se ubica ahí en Pérez Treviño, luego de que una mujer de 17 años tuviera un parto espontáneo, luego de que ella al referir no saber estar embarazada, tuvo este aborto en los baños de este mercado cuando se encontraba ahí realizando sus compras. A este lugar se movilizaron también paramédicos de Cruz Roja, luego del llamado al 911 realizado ahí por propios clientes y guardias de seguridad del mismo mercado, quienes pues trasladaron hasta el Hospital General a la mujer y a un bebé de aproximadamente ya nueve meses de edad, y pues fue llevado sin vida hasta el Hospital General donde fue confirmado por parte del personal médico. Afortunadamente la mujer de 17 años se encuentra fuera de peligro, sin embargo pues fue investigada y cuestionada por la Fiscalía General del Estado pues para saber cuál fue la causa de este parto espontáneo que tuvo ahí en el centro de la ciudad. Muchísimas gracias Eric, bueno pues en los últimos días hemos conocido de varios casos de jóvenes que aparentemente no sabían estar embarazadas, pero bueno, más atención en este tipo de situaciones de salud. Un abrazo grande Eric, que sea una excelente noche. Seguimos al pendiente, muy buenas noches. Gracias.